Música Todo aquel que piensa que la vida es desigual Que el que sabe que no es así Que la vida es una locura Y que vivirla todo aquel que piensa que está solo y que está mal Tiene que saber que no es así Que la vida es una locura Que la vida es una locura Hay que llorar Que la vida es desigual Que la vida es una locura Oh, 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 oh Hay que llorar Que la vida es desigual Que la vida es desigual Oh, 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 ay, no hay que llorar Oh, 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 ay, no hay que llorar Bueno, acá finaliza nuestro programa con una coreografía Y hasta luego, chau